Ahora tenemos otro profesor de lujo que es Héctor Fernández de Lara, que les quiero platicar un poco acerca de él. Héctor estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas aquí en Puebla y la maestría en Comunicación y Diseño Gráfico en la Ibero. Además tiene un minor en Historia de Arte Mexicano por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha colaborado en proyectos de diseño de interiores en el despacho Sueños Estructurados, en el que se han intervenido y adecuado varios inmuebles antiguos del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, con la finalidad de transformarlos en vivienda, hoteles y restaurantes principalmente. También ha participado en la dirección de arte de varios cortometrajes, largometrajes y shootings de moda, entre los que destacan la cinta Todos Hemos Pecado, de Alejandro Ramírez, y las colaboraciones para él y Vogue de México. Desde 2006 es catedrático en las carreras de diseño textil, tenemos el honor de tenerlo con nosotros, en diseño gráfico y en diseño de modas tanto en la Ibero como en un arte aquí en la Ciudad de Puebla. Además de haber presentado la ponencia Vanguardias y Moda en el Diplomado que sobre Vanguardias Artísticas Siglo XX organizara el Instituto de Estudios Estéticos de la UNAM en el Museo Amparo de Puebla. En 2011 y por dos años trabajó como subsecretario de turismo del Estado de Puebla, encargándose de la promoción del Estado en la República Mexicana y de manera internacional en las principales ferias y convenciones a nivel mundial. Dentro de las publicaciones en las que ha participado destacan la Puebla de Los Ángeles, 30 años de recuperación del centro histórico en 2017 y Puebla, la ciudad, hacia los 500 años en septiembre de 2018. Actualmente dirige el sueño Hotel Spa, Hotel Boutique en Puebla, que con 18 años de existencia cuenta con certificaciones como Tesoros de Puebla por parte de Turismo Federal, Place to Be por National Geographic y miembro de la World Heritage Alliance por la UNESCO. Es un honor de verdad tener a Héctor en esta plática que vamos a tener el día de hoy. Así que Héctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay muchos que van a tener de verdad el placer de escucharlo. Así que Héctor, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias Adri. Pues bueno, qué bonita presentación. Ahí es donde me doy cuenta que al final es como muy diverso el currículum, ¿no? Y además, bueno, un gustoso de la moda siempre. Y sobre todo, bueno, creo que me gusta mucho esa parte más bien como histórica de la moda que no podría dejarla a un lado. Y el día de hoy me gustaría hacer como una revisión interesante. Como bien dice Adri, hay varias personas que ya han estado en algunas de mis clases. Entonces quise tener un discurso diferente. Y bueno, lo que les quiero plantear primero es de qué va esta conferencia. Sin duda, el eje rector es hablar de textiles y moda en pandemia. Y lo cual, inmediatamente cuando me hicieron la amable invitación de estar aquí, se me ocurrió que, y bueno, siempre lo he creído, ¿no? Quien me conoce y quien no estará de acuerdo que para entender nuestro presente, forzosamente tenemos que echarle un vistazo al pasado y ver también cómo hubo caminos o formas que otras personas, que muchas ya no están aquí, se enfrentaron a situaciones similares. Entonces, cuando hablamos de pandemia, sin duda, esta charla se va más fundamentada en las vanguardias y la moda. Y hay un periodo que especialmente me llama mucho la atención y recuerdo muchas cosas o muchas situaciones que están ocurriendo actualmente en esta pandemia. Entonces, quise armar esta presentación, que ya la iremos como viendo, y ese va a ser como el eje rector, ¿no? O sea, sin duda voy a centrarme en una revisión histórica basándome en las vanguardias, como les dije, vanguardias y moda, que además es un tema súper interesante, que a mí me apasiona mucho porque ustedes saben que siempre me gusta ver la moda como un fenómeno que sucede en un contexto social, político, económico, y que siempre es resultado de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, las vanguardias siempre son un buen termómetro para ver esto. Y para no hacerla tan específica, quise encontrar referentes actuales sobre todas estas vanguardias, y específicamente este periodo, que les digo que a mí se me antoja tan, pero tan similar a lo que estamos viviendo hoy en día, que es la moda que se dio entre las guerras mundiales. Parece que estamos en una situación muy similar, ya veremos cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias, pero, pues bueno, es una época que vivió Occidente y que ahora estamos viviendo nosotros de una forma inesperada o casi inesperada, y tuvimos que adaptarnos. Nuestra vida cotidiana cambió totalmente en muchos aspectos, y en el tema que hoy nos interesa, que es justamente los textiles y la moda, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, encontré estos paralelismos, me gustaría iros silvanando con ustedes, y al final podemos hacer como esta situación totalmente aterrizada en el presente o en la situación que estamos viviendo. Con esta situación que les voy a presentar, sí hubo un desenlace, o sea, no se quedó en suspenso, sabemos qué pasó con la industria textil y con la industria de la moda, ahora no lo sabemos, ¿no? Entonces, quizá puede ser como un norte o como un referente muy directo, porque nos atañe a todos nosotros que somos una sociedad occidental. Entonces, bueno, quizá sea como, no hay que jugarle al astrólogo o no hay que, podemos tener como inferencias de qué va a suceder, pero ya hay un periodo que se parece muchísimo y hubo un desenlace. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, me gustaría, una vez que les he explicado el planteamiento de lo que va a esta plática, compartirles la presentación para que vayamos como revisando, ¿no? Entonces, siento que es mucha información. Si tienen algunas preguntas específicas, yo también preferiría que fueran al final. Podemos ir tomando notas, o bueno, en caso de que también sea imperante o crean que en ese momento tenemos que checarlo, por favor, díganme, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir la presentación. Solamente le pido a Adri que me confíe que esté viendo o que está por verse para que yo comience. ¿Sí? Listo, ya la tenemos. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esta plática se intitula Vanguardia sin moda, desde luego. Acuérdense que las vanguardias son esos movimientos o ese movimiento que surgió, sobre todo a principios del siglo XX, cuando el modernismo estaba llegando con todo a nuestro occidente. Y lo que me llama mucho la atención es que en el mundo de la moda también tuvo repercusión y pocas veces se habla, ¿no? Siempre hablamos de vanguardias y las aterrizamos en aspectos, claro, artísticos, pero principalmente arquitectónicos, pictóricos, escultóricos, literarios. Pero la moda no pinta, ¿no? O no nos parece que haya permeado en este tipo de vanguardias. Y fíjense que sí. Y es, bueno, a mí me emociona mucho cuando lo descubrí y me emociona mucho compartirlo. También les quiero decir que muchísimos, a lo mejor nosotros pensamos en diseñadores o en grandes modistos y a lo mejor tenemos como, si sabemos un poquito de moda, como ese orden cronológico, ¿no? Entonces, bueno, claro, pensamos en Chanel, desde luego, y nos saltamos a todos los grandes diseñadores de las vanguardias y hay una razón que a mí me parece que esa es, que muchos de ellos son artistas, ¿no? O sea, entonces, desgraciadamente, como hemos visto en muchos ámbitos, el ámbito de la moda siempre ha quedado un poco rezagado o no nos parece tan importante cuando lo es tan importante, ¿no? O sea, muchos de mis alumnos que están aquí presentes están convencidísimos y nos hemos convencido juntos, pero desgraciadamente la mayoría piensa que, pues siempre, desde el hecho de dividir al arte como un arte mayor o un arte menor y decir que los textiles o la moda es un arte menor, bueno, allá tenemos una discriminación que a mí me parece que no tendría que ser, ¿no? O sea, no todo el mundo piensa así, pero sí en la generalidad. Muchísimos museos, muchísimos libros, así lo consideran. Y no, es tan importante. Y es tan importante que estos artistas vanguardistas, que ahorita los vamos a revisar, si no todos los más importantes, debido a la limitante que tenemos de tiempo, les interesó muchísimo. Además de ser, en un momento dado, escritores o pintores o escultores, pues les interesó muchísimo también indagar o investigar lo que era o cómo sus vanguardias podían insertarse perfectamente en una vestimenta o en un diseño de modas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar este viaje. Pues bueno, siempre me gusta partir desde el principio y prometo que no va a ser una clase teórica, es más, tengo muchas imágenes, pero sí me gusta partir desde el principio y a mí me gusta considerar a la moda como lo menciona un teórico que yo respeto mucho, que es Moneirón, y él se refiere como al perpetuo cambio que se refiere al conjunto de la sociedad. O sea, la moda no tiene que ver solamente con vestimenta, con textiles, porque me parece muy reductivista, ¿no? O sea, al hablar de moda estamos hablando de ideología, de religión, de política, de economía, y es un fenómeno social, cultural, educativo, económico, filosófico, ¿no? Entonces, ahí ya le damos un aire y un respirar a lo que es la moda en sí misma y se puede cambiar de vestido, pero se puede cambiar de forma de pensar, de gustos, de lo que estás comiendo, de maneras de gobernar, ¿no? Entonces, eso es estar a la moda o no, ¿no? Entonces, este término, también quiero ubicarme, vamos a hacer una revisión a partir del siglo XIX, como ustedes saben, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la moda es moda como la conocemos hoy en día desde el siglo XIX, ¿no? Debido a la democratización social a partir de la Revolución Francesa, donde el ciudadano tiene la capacidad de elección y en esa elección puede elegir sus gobernantes y puede elegir lo que se pone, ¿no? Entonces, por esa sencilla razón, la democratización nos permite conocer a la moda como tenemos hoy, ¿no? Entonces, el vestido, que es su elemento icónico o idóneo, siempre ha tenido las funciones desde que el hombre comienza a tener uso de razón, desde que es homo sapiens, siempre cualquier elemento ajeno a su corporalidad que decidía ponerse encima, ¿no? Era básicamente para cubrirse, protegerse y adornarse, ¿no? Cubrirse en el sentido de las inclemencias del tiempo, protegerse, no es cierto, protegerse por las inclemencias del tiempo, cubrirse en un tema de moralidad, si es que quería ocultar o no su genitalia y adornarse justamente pues para establecer algún tipo de rango, para agradar al otro, etcétera, ¿no? La significación, que bueno, siempre ha tenido mucho de significación y si revisamos autores como Barthes, por ejemplo, nos dice que esa significación real, pues bueno, es a partir del 19 cuando el hombre tiene esa libertad de uso de lo que se quiere poner, ¿no? O sea, antes si tú eras un panadero tenías que lucir como tal, si eras un rey tenías que lucir como tal, en el 19 con esa libertad no necesariamente puedes, a lo que te dedicas tienes tú que lucir. Entonces, bueno, eso, tengo que partir de eso porque no podía ser de otra manera, ¿no? Pero me voy a centrar, ya no voy a entrar en temas teóricos, me voy a centrar en justamente lo que pueden ser nuestros grandes modistos, ¿no? Yo estructuré esta plática a través de los grandes modistos y me voy a clavar o me voy a centrar en los vanguardistas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer gran modisto que es reconocido como tal, seguramente hubo más, pero el que está totalmente documentado y que sabemos que así es y no es gratuito que muchos de estos movimientos o de estos personajes o estas personalidades surjan en la Francia del siglo XIX por el hecho de que ahí fue la revolución, porque ahí nació la ciudadanía, porque ahí fue la democratización. Entonces, el modisto adquiere un papel que no tenía antes, ¿no? Antes los modistos, o que eran más bien llamados astres o costureras, salvo que pertenecieras a la corte, era poco probable que tú tuvieras una propuesta, ¿no? Generalmente siempre trabajabas por encargo. A partir del siglo XIX, con esta democratización social en la Francia, que ya es liderada por la burguesía, que ha derrotado a la nobleza, pues nos da el paso a estos grandes diseñadores que empiezan a proponer y se vuelven verdaderos líderes de opinión. O sea, la idea que hoy tenemos de los grandes modistos o diseñadores se gesta en ese momento, ¿no? Y bueno, el gran primer modisto que sabemos y que todo mundo referencia como tal, pues es Charles Frederick Ward, ¿no? Ward trabajaba ya para la corte, hacía muchos diseños para la nobleza, la nobleza ha sido vencida y sin embargo la burguesía que ahora ocupa su lugar o el resto de Europa que todavía está bastante controlada, dominada por esta burguesía, pues bueno, es vestida por Ward, ¿no? Sabemos que Ward es tan importante porque no solamente propone, sino porque dicta muchos de los caminos que se seguirán más adelante en todos los diseñadores que hoy en día continúan con ese como esquema, ¿no? Lo primero es que le da un nombre a su marca, o sea, ya se habla de una marca propiamente, le da su propio nombre, que es Ward. Ahí tenemos incluso una etiqueta, ¿no? Desde su ubicación que estaba en la calle de la P, de la P, perdón, en París y pues bueno, él diseña muy al estilo antiguo, ¿no? Digamos, este clásico de la nobleza, ¿no? Tiene todavía grandes vestidos, grandes faldas, grandes vuelos y pues bueno, la nobleza lo busca, ¿no? Quizá su máxima diva que lo inspiró en ese momento fue la todavía emperatriz del Imperio Austrohúngaro, Sisi, la cual le hizo pues varios vestidos, incluso el vestido de novia, ¿no? Algún, pues se casó más de una vez con el mismo, ¿no? Pero le hizo alguno de esos vestidos, se lo hizo Ward, ¿no? Entonces por eso era tan importante. No podemos no ponerlo, no pertenece a las vanguardias, pero sí es el antecedente, ¿no? Entonces estamos con antecedentes. Aquí comenzamos ya con ese cambio radical en esta revisión del mundo de la moda y llegamos a Poiré, ¿no? Poiré es un, trabaja dentro del taller de Ward, o sea, Ward es su maestro y sin embargo, Poiré no se siente tan cómodo con estos diseños todavía con corsets envallenados, bajo faldas, miriñaques, guardainfantes. Él quiere liberar, adelgazar, crear nuevas siluetas a la mujer, ¿no? Por eso es considerado como un premodernista, porque él decide dejar a un lado esto. Recordemos que también en el siglo XIX la moda ya es una cuestión de interés no solamente para la gente que le gusta la moda o para quien la usa, sino también ya es un tema que a lo mejor abordan literatos, filósofos y médicos, ¿no? Entonces acuérdense que en el XIX hay un grupo de médicos alemanes que decide, o más bien que investiga o que propone sobre todo resulta un daño para la salud en el sentido de que son prendas muy pesadas o que son corsets muy apretados que pueden provocar desplazamiento de órganos, deformaciones de huesos, etcétera. Entonces proponen que esto se vaya eliminando. Entonces alguien que está con la oreja muy parada y que le interesa mucho esta nueva forma de ver la moda, pues es Poiré, ¿no? Poiré es el primer premodernista muy olvidado, desgraciadamente. Casi todo mundo le da todas las palmas a Coco Chanel. Sin embargo, Chanel tiene gran influencia de Poiré, ¿no? Entonces Poiré es antecesor de Gabriel Chanel y comienza con esta idea, ¿no? De eliminar exceso de telas, eliminar estructuras, eliminar envallenados, eliminar estos corsets, ¿no? Y pues como ocurre siempre, cuando hay una propuesta nueva y diferente, hay gente que le interesa, hay gente que no, ¿no? O sea, entonces sí fue un adelantado a su tiempo. Aquí tengo algunos de sus diseños. Él tenía una gran inspiración por Oriente. Recuerden que en el siglo XIX, el Oriente era muy atractivo para toda la Europa, ¿no? Neoclásica, que ha recuperado su pasado, que tiene obsesión por Egipto, y ven a Asia como un todo, ¿no? No importa si es japonés o chino, es asiático y con esta como ilusión de las mil y una noches, ¿no? Entonces Poiré también le interesa mucho y comienza a diseñar en ese estilo. Siempre que vemos como modelos de Poiré, pues yo lo he compartido, ¿no? De que me parecen que pueden ser modelos súper contemporáneos y no son modelos que tienen, pues, ahora más de 100 años, ¿no? Entonces, incluso él propone algo que es totalmente vanguardista para su entonces, que es el uso de pantalones en las mujeres. Su famoso pantalón harem, que es como una falda pantalón, pues bueno, es totalmente inusitada para la época, ¿no? Entonces, por eso comienza él a ser, pues, un personaje tan importante o tan premoderno, como me gusta llamarle, ¿no? Aquí tenemos parte de su vestuario que fue montado en el Metropolitan en una exposición retrospectiva y, bueno, lo interesante de todo esto, bueno, si usa telas ricas, terciopelos, etcétera, pero la silueta es otra, ¿no? O sea, ya no tenemos esos grandes vuelos ni esas grandes estructuras, ¿no? Tenemos cortes más bien rectos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante Puared y por eso se los pongo en esta revisión, ¿no? Aquí tenemos un poco más. Aquí se queda en evidencia esta influencia que tiene de Oriente. Incluso parece ahí como un traje de Odalisca, quizá, ¿no? Pero, pues, bueno, también hizo vestuario para teatro. No olvidemos que muchísimos diseñadores del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX hicieron sus pininos haciendo vestuario de teatro, de cine, cuando empezó el cine, de óperas, de ballet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Puared está. Y aquí lo tenemos, ¿no? Puared sí logra cruzar el siglo, o sea, sigue trabajando al principio del siglo XX. Incluso le toca vestidos ya más cortos, ¿no? Sin embargo, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, por desgracia, Puared no puede recuperarse y su taller, pues, bueno, se pierde, ¿no? Aquí tenemos, como les mencioné, quise traerles en esta presentación para no hacerla totalmente vinculada al pasado. O sea, este aspecto que refresca la información que les estoy diciendo porque nos demuestra una vez más, como lo hemos visto hasta el cansancio y como lo sabemos, que la moda es cíclica, ¿no? Entonces, estos grandes diseñadores han inspirado, si no de forma directa, lo que hacían a diseñadores actuales. Entonces, aquí tenemos algo que es 2011-2012, o sea, hace ocho años, ¿no? Sin embargo, bueno, es contemporáneo y es una apropiación que directamente hizo, en este caso, Galeano, todavía trabajando para otras marcas. Él estuvo trabajando en Dior y en otras marcas. Sin embargo, él tiene una influencia directa de Puared y así lo manifiesta, ¿no? Entonces, saca este homenaje o esta colección, Otoño-Invierno, y tal cual dice que su referente directo es Puared, ¿no? Entonces, ahí vemos que este ciclo se cumple, la moda regresa, pero ahora la estamos entendiendo, ¿no? Ok. Las imágenes que siguen a continuación no son muy buenas, pero no quise perderlas porque tienen un referente directamente con el impresionismo, ¿no? Entonces, recuerden que el impresionismo es parte de estas pre-vanguardias o pre-modernismo, sobre todo que se da en pintura, ¿no? Y muchísimos diseñadores actuales han retomado estas ideas, ¿no? Entonces, aquí traigo unos ejemplos. Van Gogh, por ejemplo, fue traído a la alta costura de Yves Saint Laurent aquí en un primavera-verano 1988. Entonces, ahí queda como el manifiesto. Moné, esta vez lo trae Grimler en un primavera-verano 2009, ¿no? Donde podemos ver que, pues, literalmente estas pinturas impresionistas que están desafiando a la academia del siglo XIX y que empiezan a sentar las bases de lo que van a ser estas vanguardias, pues, bueno, adiós. Y se me regresó. No sé por qué. Algo está pasando. Ok, una disculpa. No sé qué pasó. Me sacó de la presentación. La retomamos. Ok. Ok. Se ve que estamos ya en temporada de muertos. Ya la vemos, ¿eh? Qué bien. Ah, bueno. Entonces, una disculpa por volvérselas a pasar para ver dónde nos quedamos. Ok. Aquí estamos. Bueno. Entonces, tenemos aquí este Grimler de primavera-verano 2009. Aquí tenemos tiendas que no son necesariamente diseñadores propiamente dichos que también retoman como estas ideas para demostrar una vez más que, pues, nunca se fueron, ¿no? Estos diseñadores y estas pre-vanguardias o vanguardias siguen estando presentes en nuestra actualidad, ¿no? Ahí tenemos algo de Raffloran, algo de Marni, algo de H&M y de Dolce & Gabbana y todos ya son siglo XXI, ¿no? Y establecen una conexión directa en este caso con el impresionismo, ¿no? Ahí tenemos otros casos. Bueno, Galeano insiste, Tior, Dona Karan, Marc Jacobs y todos con una clara inspiración impresionista, ¿no? Entonces, ese es como el referente. Aquí tenemos otros ejemplos. Ahí tenemos algo de Lacroix, algo de Valentino. No estamos viendo cómo avanza tu presentación. Nos quedamos en las imágenes de Raff, Lauren, Marni, H&M y Dolce & Gabbana. Ok, a ver, entonces... Ahí, ahí ya va, ajá. Perfecto. Ah, bueno, entonces, este, aquí tenemos este, ajá, como les mencionaba, el impresionismo en estas, este, en estos nuevos, este, propuestas actuales, ¿no? Raffloran, Marni, H&M, Dolce & Gabbana y creo que ahí vamos, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Galeano, Dior, Dona Karan y Marc Jacobs también ponen manifiesto y como pueden ver, todo es siglo XXI. Entonces, esta cuestión de que la moda cíclica aquí queda totalmente en manifiesto y lo podemos ver con estos ejemplos súper claros y evidentes, ¿no? Entonces, ahí es de las preguntas que a lo mejor yo dejo en el aire de qué tanto la moda en realidad nos da nuevas propuestas o más bien siempre o muchas veces se escuda en moda anterior, ¿no? Y a lo mejor la refresca, pero el discurso quizás sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos algo de Lacroix, algo de Valentino y algo de Mimoki, también con una clara referencialidad a los maestros impresionistas del siglo XIX, ¿no? Bueno, ok. Hasta ahora no hemos entrado en modernismo. Estos son como los antecedentes. En este momento entramos al modernismo, ¿no? Y acuérdense que el modernismo se caracteriza, y siempre soy como muy insistente, que es a lo mejor un término que utilizamos todavía y todavía nos decimos de que alguien, si tiene una nueva forma de ver la vida o una nueva propuesta, decimos que es muy moderno, pero pues el modernismo, 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 empieza en el siglo XX y ya se acabó porque ahora estamos en el postmodernismo. Sin embargo, se quedó esa costumbre y para decir que algo es como nuevo, diferente, vanguardista, ¿no? Entonces llega el modernismo y llega el modernismo a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, ¿no? y sin duda alguna el modernismo llega a la moda, desde luego. ¿Qué pasa con estos primeros personajes que abrazan el modernismo? Pues muchas veces no son entendidos en toda su dimensión y, como les digo, hay gente que les parece bien, pero hay gente que está casada con la vieja moda donde las mujeres pues usan exceso de ropa, exceso de telas, exceso de adornos, exceso de joyas y los modernistas lo que están buscando es como una limpieza, digamos. Están buscando una, quieren adelgazar la silueta femenina, ¿no? Entonces ya vimos que el gran precursor, no obstante que es alumno de Word, es Poiret, pero ahora sí llegan los modernistas con todo y son los que establecen el camino de lo que va a ser la moda y van a nutrir a nuestro tema central que son los diseñadores vanguardistas, ¿no? Entonces, bueno, el gran referente de la moda española que también está un poco olvidado es este personaje que se llama Mariano Fortuny, ¿no? Fortuny, también muy adelantado a su época, le gusta, es un hombre que no es necesariamente un diseñador como tal, aunque diseña, pero es un gustoso del arte, de la arquitectura, de la pintura y la moda le da el mismo peso y valor, ¿no? Entonces, él comienza a tener una gran influencia de Grecia, vean como siempre en el caso de Poiret era Oriente con esta idea como muy unificada de lo que significaba Oriente en esos entonces, bueno, pues para Fortuny es Grecia, ¿no? Entonces, él empieza a explorar estas esculturas, estas pinturas y propone vestidos muy similares a los que se llevaban en la Grecia antigua. Estos peplos, estas túnicas, ¿no? Y propone estas cosas, ¿no? Como siempre les digo, hay gente que le pareció muy bonito, hay gente que le pareció no tan bonito o que le parecía demasiado sobrio, pero pues es un antecedente muy importante de esto que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, vean como esas líneas están totalmente pues adelgazadas por llamarlas de alguna manera, aunque usan algunos drapeados, pues sin embargo, sus modelos son totalmente pues simplistas o simples a lo que se tenía acostumbrado. Aquí tenemos otros modelos, era muy reiterativo, o sea, quizá ofrece la misma gama o el mismo corte en diferentes códigos cromáticos y bueno, hubo gente que le gustó y que no, ¿no? O sea, sin embargo, Fortuny es uno de los personajes más emblemáticos en la España y lo consideran muy importante, ¿no? Tiene un lugar privilegiado en el Museo del Traje en Madrid y él es considerado justamente como su precursor o su chanel, ¿no? Español. Ya que estamos hablando pues de modernismos, tenemos que hablar forzosamente de, aunque ya ahora resulta un lugar común porque quizás es la más famosa de esta serie de diseñadores que les voy a presentar, pues bueno, sí encaja bastante bien en este sentido y de chanel, bueno, o sea, tiene muchas lecturas, ¿no? Pero la lectura que me interesa en esta presentación justamente es una diseñadora que se muestra como toda una modernista, ¿no? Y no solo en este camino que ya empezó Poiré, que siguió Fortuny y que quiere llevar a lo que más adelante será lo que se conoce como el vestido reforma, que ahorita les mostraré algunas imágenes, pero, pues sí, en ese sentido. Ella va más allá, ella resulta enriquecedora del término, o sea, es tan respetable independientemente de su vida o del romanticismo que corre en ella o lo que signifique hoy día Chanel. Gabriel Chanel tenía un mérito y es que tenía una visión impactante, ¿no? Ella entendió muy bien su tiempo, ella tomó decisiones, ella las enfrentó, ella fue usuaria de su propia ropa y marcó un antes y un después, ¿no? Les digo, estaba bastante bien documentada gracias a Poiré y a Fortuny, pero ella secuencia aparte, ¿no? Entonces, lo interesante de Chanel es que sigue con esta idea de usar siluetas bastante más relajadas, de quitar cualquier exceso de elementos debajo de los vestidos, enseñando más la silueta real de las personas, en este caso de las mujeres, diciendo no al corset, desde luego, y, bueno, proponiendo estas cosas, ¿no? Entonces, Chanel sigue como este caminito y Chanel tiene otras cosas más, ¿no? Que son importantes. ¿Qué es lo importante o por qué es tan modernista esta mujer? Porque ella establece la nueva forma o el nuevo formato que todas las marcas tendrán o las marcas que se respeten o las grandes marcas o las marcas triunfadoras encabezadas por un diseñador van a seguir en ese momento hasta la fecha, ¿no? Uno es que antes los modistos únicamente vendían ropa, ¿no? Entonces, diseñaban ropa, hacían propuestas y la gente le gustaba o no y las compraban, ¿no? Ella ofrece toda una gama de posibilidades o una serie de elementos que va sumando a no solamente la ropa para que sea como una marca integral o un producto integral, ¿no? Entonces, ella le suma además de la ropa accesorios que, como muchos de ustedes también ya saben, por primera vez los accesorios son bisutería. Acuérdense que antes de este momento cualquier joya que se ostentara de tal y no fuera era visto de mal gusto, era visto como una copia, como algo chafa, como que se te acabó el dinero o como que me quieres engañar. Entonces, Chanel trae esta bisutería que sí es accesorios que no son necesariamente joyas o auténticas joyas, o sea, sus perlas falsas, por ejemplo, antes hubiera sido impensable, ¿no? Ella les da ese tono chic y la gente las empieza a usar que todavía no estamos en guerra, que la guerra cambia las cosas porque afecta la economía. le agrega cosmética al asunto, recuerden sus famosos perfumes y su línea de cosméticos y de esta forma una marca que fuera respetable comienza a ser una marca que pueda tener ropa, desde luego para diferentes ocasiones y también una línea quizá de joyería o de bisutería, una línea de accesorios, una línea de perfumes y una línea de cosmética, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este Gabriel Chanel, ¿no? Además de que ¿no? Bueno, aquí tenemos parte de sus de sus este productos, ¿no? Ahí tenemos la primera de las primeras líneas de maquillaje y bueno, su enigmático perfume que hay tantas leyendas, pero bueno, sabemos que ella tenía directamente pues tenía varios galanes, ¿no? Le gustaba, era enamoradiza y uno de ellos trabajaba en Gras, ¿no? Que es este lugar donde en Francia se hacen muchos de los perfumes que hoy en día todavía seguimos usando, ¿no? Entonces, ella lo que le interesaba era un perfume que tuviera una excelente fijación porque decía que los perfumes que se usaban hasta entonces se perdían o se acababan muy rápido. entonces esta persona que conoce directamente que trabaja en Gras le da una serie de posibilidades, dicen que le lleva 10 muestras y la muestra que elige es la número 5, ¿no? Entonces, por eso el número 5 se vuelve en su perfume emblemático hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo reportada importantes ventas y pues bueno, da como esta experiencia. Sin olvidar que también Chanel explora nuevos materiales que eso la hace también muy modernista, ¿no? Sus materiales quizá más emblemáticos o más que la identifican son el tweed que es esta lana bastante ligera para hacer su traje sastre que después va a ser su emblema o su chaqueta o el punto, ¿no? Que el punto pues sabemos bien que se usaba en el interior y muchas veces más bien en el ámbito masculino. Entonces, le da la vuelta a materiales, le da la vuelta a las siluetas, agrega productos, entonces por eso es tan importante esta mujer, ¿no? Ok. También lo que hace Chanel y sabemos bien es que justamente genera o establece productos icónicos o característicos, ¿no? En este caso el vestido negro que también hay tantas leyendas y tantas películas que no entraremos en materia ahora, pero se vuelve en un referente un vestido sobrio nada más aderezado con a lo mejor algunas joyas que no lo son, que es bisutería y elementos como su chaqueta o el traje sastre que aquí vemos que ya se vuelven el elemento que ella misma diseñó y que hoy en día quien lleva la casa todavía utilizando este sello pues sigue recreando esta fantasía a lo mejor con la diferencia del largo de la falda que sabemos que a Chanel no le gustaba enseñar las rodillas pero pues bueno ahora ya ha habido colecciones de Lagerfeld y de la actual diseñadora que lleva la casa pues que ya presentó esto con estos cortes ¿no? Muy bien entonces no podría no estar Chanel en esta revisión entonces por eso y les digo lo que me interesa es considerarla a este nivel ¿no? Casi todo ocurre en Francia pero hay otros países que están interesados ¿no? O sea siempre ustedes saben que Inglaterra le sigue mucho la pista a los franceses sin embargo no hay referencia de muchos diseñadores hasta que llega Ameriguan pero eso es hasta los 60's pero hay un país donde sí están pasando cosas y ese país es Austria ¿no? Entonces en Viena se empieza a generar todo un movimiento de diseño en muchos ámbitos ¿no? Y es donde también se genera tierra fértil para que estas vanguardias florezcan más adelante todavía no hemos entrado propiamente a ellas seguimos en el modernismo ¿no? que es sin duda el abanico que lo o el paraguas que cubre a estas vanguardias pero bueno estamos viendo este como preámbulo ¿no? Entonces bueno en Austria directamente Josef Wimmer es un gran diseñador que hace de todo le gusta diseñar varias cosas sin embargo también es lo que les mencionaba se mete al mundo de la moda ¿no? Entonces él es el encargado del departamento de moda de los talleres vieneses y comienza con esta idea de proponer esta vestimenta bastante más vaporosa bastante más ligera menos apretada sin este tipo de elementos o estructuras que van debajo de la prenda y ofrece estas siluetas ¿no? Estas son fotografías de la época directamente de los diseños que él propone también hace propuestas de joyería y bueno de abrigos ¿no? Entonces aunque vemos que es una moda pues bueno sí que se ve digamos ahora vintage o retro pues es una moda adelantada en el sentido de que maneja otro tipo de largo y otro tipo de silueta ¿no? Entonces él también es un gran referente y él va a sentar la base para que diseñadores pintores artistas en la escuela vienesa se unan ¿no? Y hay un caso muy importante que es justamente Klimt ¿no? También me llama la atención que Gustav Klimt siempre es considerado como un gran pintor que lo es ¿no? Y nos olvidamos un poco esa parte que ahora nos trae aquí que es el diseño de vestuario ¿no? a Klimt le interesaba muchísimo la moda y esta idea que su antecesor la había marcado y esta idea de seguir adelgazando la silueta o buscando una nueva manera ¿no? Entonces no es gratuito que en sus pinturas él tome tanto tiempo en darle detalle a este vestuario ¿no? Entonces son verdaderos diseños que nosotros vemos ahora como pinturas pero quizás si lo vemos ahora como un diseñador nos podríamos quedar totalmente con la boca abierta ¿no? Entonces él trabaja en un salón de moda de unas hermanas que son también muy interesadas en el diseño que son las hermanas Floch y con Emil Floch que es considerada perdón como la primera modelo ¿no? o sea o la primera mujer que le gusta usar ropa y que le tomen fotos que la pinten sobre todo no tanto como ella sino como la portadora de una prenda ¿no? Entonces Klimt además de ser un pintor conocidísimo y famosísimo y ahora con sus cuadros que valen tanto y que pasan son tan polémicos pues es el primer creador de imagen y el primer fotógrafo de moda ¿no? Aquí tenemos totalmente un vestido reforma ¿no? Y ya vieron es un vestido ligero sin este tipo de estructuras vaporoso sin estos elementos de envallenados ni de corsés ni de mucho menos y lo lleva su pintura entonces vean como me gustaría que a partir de ahora los que no han hecho seguramente para mí fue toda una revelación ahora ves cada vez que veo un cuadro de Klimt desde luego lo disfruto y me emociona pero veo lo que llevan puesto ¿no? Y me imagino lo que él pensaba y lo que él imaginaba cuando los estaba creando ¿no? Entonces bueno aquí tenemos estos ejemplos y ahí tenemos a Emil ¿no? que estuvo en sus pinturas y también estuvo en sus fotografías y vean como los vestidos existían ¿no? porque muchas veces no se tiene ya evidencia de que el vestido puede existir pero en estas fotos sí ¿no? Entonces son vestidos largos sí pero no tienen nada que ver con el tipo de vestimenta que estaba antecediéndolos cuando esto fue pintado ¿no? Entonces Klimt es considerado también todo un diseñador ¿no? de moda aquí mis referentes actuales para que vean que esto continúa siendo tal cual tenemos algo de Dior primavera verano 2009 y es un clarísimo homenaje no solamente en la vestimenta sino en el maquillaje en los peinados de lo que Gustav Klimt ya proponía en los años 20's aquí tenemos una serie de joyas de Free Willy y también con claros referentes a la pintura de Klimt que a lo mejor ahora ya podríamos decir a los diseños de Klimt ¿no? que cambia totalmente el asunto ¿no? Y bien llegamos a nuestra primera gran vanguardia que convive con lo que está pasando en esta en estos primeros años del siglo 20 y es importantísimo porque ustedes saben la revolución industrial lo que había provocado había una o comenzaba esta adoración a las máquinas que nunca se imaginaron los futuristas que llegaran a lo que tenemos hoy en día y pues bueno tenemos esto muy marcado ¿no? Entonces sabemos que Marinetti es nuestro gran futurista o el iniciador o el que lanza el manifiesto sin embargo me llama la atención que directamente con la moda él dice lo siguiente dice la moda maligna corrompía a las mujeres quienes eran demasiado débiles para resistir la tentación del último vestido y responsabilizaban no puedo leer pero bueno ustedes sí bueno el caso es de que no ve bien a la moda ¿no? o sea no le gusta y incluso dice que es causa de la perdición sobre todo femenina ¿no? que siempre desgraciadamente está como esta esta vinculación con el mundo femenino sin embargo aunque él es el gran iniciador del futurismo todos sus seguidores más adelante Humberto Bochoni Carlos Carrá Luis Luzolo Giacomo Bala Gino Severini por ahí hay un micrófono abierto te los encargo porfa oye como que están lavando trastes gracias entonces en este manifiesto estos personajes si les gusta las armonías que se pueden presentar en la vestimenta ¿no? entonces ellos dicen la armonía de las líneas y pliegues del vestido moderno ya incluyen el vestido moderno que es este el vestido reforma obran en nuestra sensibilidad con el mismo poder emocional y simbólico que lo hacen el desnudo en la sensibilidad de los antiguos maestros ok entonces contrario a Marinetti que es como el iniciador sus seguidores si le dan un peso especial a la vestimenta y no solamente eso sino que le entran al diseño que eso me emociona de sobremanera porque los tenemos muy olvidados y a lo mejor conocemos poco el futurismo pero tienen verdaderas joyas ¿no? que enseguida les voy a presentar de forma rápida ¿no? entonces tenemos allá como bala que no solamente tampoco hacía estos diseños sino también los usaba yo no me puedo imaginar un personaje en los 20's cuando está tan arraigado el aburrido traje burgués que no se ha ido después del siglo XIX como él ofrece estos diseños y verdaderamente pues son totalmente vanguardistas ¿no? en todo el sentido de la palabra ¿no? entonces muchos de sus diseños él los hace en boceto y quien los ejecuta son su esposa ¿no? entonces hacen una buena combinación desgraciadamente no se tienen registro de que existan no solamente están documentados en las cartas ¿no? de los que hablaban lo más interesante es que en este futurismo de la moda le entran a los cortes asimétricos a los colores superimpuestos a las deconstrucciones señores estoy hablando de la década de los 20's o sea esto es totalmente vanguardista y totalmente nuevo ¿no? y sobre todo también en los trajes masculinos que ustedes saben que donde había libertad de acción era muchas veces en la ropa femenina ¿no? entonces en el hecho de tener al hombre como portador de estas cuestiones ¿no? y colores fluorescentes o colores estrambóticos pues realmente es fuera de serie ¿no? ya como bala verdaderamente merece una mención aparte porque es valiente y además como Chanel él los usaba ¿no? ok hay otro gran futurista que es Fortunato de Pero como pueden ver casi todos tienen un tipo de formación no para nada en el mundo de la moda o sea más bien son artistas pintores escritores y le entran ¿no? porque les gusta y de Pero es el caso ¿no? él es pintor escritor y también diseñador de moda ¿no? tiene gran amistad con Bala se lleva muy bien con él son amigos y le gusta mucho esta audacia que tiene en sus trajes ¿no? a él le gustan mucho los chalecos ¿no? los chalecos de Pero de verdad son maravillosos y son ponibles en cualquier circunstancia ¿no? aquí hay unos ejemplos de lo que él hacía muchas veces fundamentado en esta estética futurista pero adaptada a la moda y bueno es un deleite ¿no? no solamente en los cortes él quizá no es tan asimétrico como su cuate pero sí logra estas volúmenes y estas formas totalmente nuevas e inusitadas en la época ¿no? tenemos a Tulio Crali también él es un pintor y nuevamente le interesan experimentar ¿no? le gustan los nuevos materiales le gusta acuérdense que el futurismo aparte de adorar la máquina le interesaba mucho la funcionalidad o que tuviera una doble función o una triple función ahora que estamos viendo esto de la moda circular pues bueno los futuristas ya pensaban en esto ¿no? de que bueno te viste te tapa te cubre te adorno pero además ¿qué? ¿no? pues aquí puedo poner mi bebida o aquí puedo transformarlo en otra cosa ¿no? entonces sí pensaban en este tipo de cosas vinculadas con la funcionalidad ¿no? él hace un bolso que se conoce como el el borcelo que se vuelve muy famoso y bueno tuvo muchas este adeptas y allegadas sobre todo del mismo círculo futurista ¿no? que se diseñaban los unos a los otros ¿no? aquí algunos diseños muchos de ellos pues sí parecen como sacados de historias de ficción o totalmente no ubicaríamos una moda años 20 o años 30 con estas con estas imágenes y llega el buen Tayat ¿no? Tayat es famoso porque él crea una prenda específica él la crea a nivel de diseño él tampoco las confecciona pero Mino de la Cite y otros toman sus diseños y los llevan a cabo ¿no? entonces lo que él crea es una prenda que se conoce como tuta y es tan adelantado porque además de ser práctico se vuelve una pieza unisex ¿no? y después la bituta ¿no? insisto él lo dibuja pero los diseñadores futuristas que le entran a la confección son quienes lo llevan a cabo ojo esta tuta va a ser el antecedente de un elemento que más adelante les diré que fue muy usado durante la moda entre guerras ¿no? aquí tenemos la famosa tuta para que la entiendan ¿no? que es como un enterizo Tulio Crali es en este caso quien lo ejecuta a base del diseño que Tayat hace entonces pues bueno es como si fuera lo que conocemos como un overhaul un enterizo ¿no? prácticamente ¿no? aquí tenemos otros diseños de Tulio Crali y sobre todo le interesa esta geometrización vinculada también con el ámbito futurista ¿no? más diseños nuevamente tenemos un vestido reforma porque es un vestido que no tiene ningún tipo de estructuras por debajo ni tampoco enfatiza ¿no? en una silueta bastante marcada que muchas veces se daba a partir del corset ¿no? sí un largo quizá más tradicional pero la silueta es totalmente libre ¿cuáles son los diseñadores que se vieron inspirados directamente por este fenómeno bueno tenemos a Pierre Cardin ¿no? o sea desgraciadamente Pierre Cardin hoy en día pues bueno ya es no es considerado como en sus glorias su marca la vendió etcétera pero pues bueno él cuando quiso entrarle a temas futuristas tiene referencias directamente de todos estos personajes que estuvieron dentro del futurismo ¿no? entonces aquí tenemos cuestiones que ha hecho no solamente en la actualidad empezó desde los 50's y ya hacía este tipo de modelos con materiales ya sintéticos ¿no? plastificados etcétera que eran muy interesantes aquí tenemos otras cuestiones de Pierre Cardin acá primavera verano 2014 y sin duda lo que es interesante de esto es ver que bueno desde luego son propuestas interesantes pero sí tienen un referente con todos estos iniciadores o gestadores de esta nueva forma de diseñar aquí tenemos a Missoni que también es algo 2015 pero directamente vinculado con Bozzoni que es uno de los grandes pintores del futurismo ¿no? tenemos algo de Verónica Hetro entonces todos ellos bueno estos últimos dos Missoni y Hetro pues bueno diseñadores italianos que hacen referencia a este vanguardia que tuvo muchísimos este iniciadores pues justamente también italianos ¿no? aquí tenemos a David Coma también con una referencialidad a Bozzoni y a Depero con estas ideas con estas líneas con estos cortes con estas siluetas Ara Joe que también es una de estas artistas bastante conceptual que no obstante que ella tiene una propuesta bien interesante no niega esta referencialidad futurista que ya estaba ocurriendo en los veintes bueno llegamos al cubismo que también es súper importante y hay una diseñadora que ella es francesa Madeleine Bayonet que le interesa mucho ¿no? ella también empieza a trabajar en los albores del siglo veinte y fíjense que curiosamente totalmente fuera del estilo de la época a ella le interesa mucho la geometría sobre todo oriental específicamente la de Japón ¿no? y bueno ustedes saben que es conocida por su famosa por su famoso corte al bies ¿no? que quizá la referenciamos más por eso me volvió a hacer lo mismo a ver sí se salió ajá veo que me dice tomar el control y bueno pero ya ya vamos avanzando eso me da gusto ok bueno entonces estamos con nuestra diseñadora Bayonet una disculpa porque pues bueno solamente adelantando es la única manera en que puedo avanzar no te preocupes eh hacemos el paso ok entonces bueno mientras esto pasa lo interesante es que vean como muchas veces tenemos la idea de que Francia es el líder y claro que lo es pero como están ocurriendo cosas interesantes en países europeos que si están muy pendientes de lo que está pasando en Francia y de los grandes diseñadores o de los grandes nombres pero no son los únicos además algo que me llama mucho la atención y me da mucho gusto es que grandes artistas o grandes pintores que además están buscando nuevas posibilidades no olvidan a la moda es más les interesa y creen que es un complemento idóneo para el arte que están proponiendo ¿no? y muchas veces nosotros no lo vemos de esa forma o la historia se ha encargado de hacer una revisión de estos artistas pero pierden como esa parte dedicada al mundo del vestido o de los textiles o de la moda ¿no? entonces bueno siempre conociendo nuestros antecedentes nuestro pasado podemos revalorar lo que tenemos y más si tenemos un interés por la moda o nos dedicamos a ella o estamos vinculados pues a ver todo esto vemos que pues nunca ha sido arte menor y siempre ha estado muy presente ¿no? bueno aquí ya regresamos a Madeleine vean pues literalmente ese tipo de vestimenta pues es un tipo de traje cubista ¿no? donde la geometrización está latente en sus estampados ¿no? y hace cosas maravillosas ¿no? quizás si la vemos con una lectura que no es específicamente cubista pues diríamos ah pues está interesante ¿no? si ya la aterrizamos en este en esta situación cubista pues bueno ya es queda en manifiesto ¿no? ahí está con un pequeño maniquí con su famoso corte al diez que es lo que realmente es conocida ella y pero ahora quizá con esta lectura podemos entender que también es todo un artista vanguardista cubista ¿no? entonces aquí sus famosos este vestidos nuevamente vestido reforma no tenemos elementos que que revelen una silueta muy forzada el famoso reloj de arena que estuvo tan obsesionado a todas nuestras mujeres por siglos y siglos pues bueno aquí se acabó ¿no? o pasó a mejor vida ella siguió en activo y siguió diseñando ella misma ¿no? porque muchas veces lo que pasa con estos grandes diseñadores es que alguien más retoma la casa y la lleva por nuevos rumbos respetando la esencia ¿no? Bayonet diseñó hasta el final incluso ahí tenemos a Madonna que tiene un traje que es de ella ¿no? con estas mariposas poco cubista pero bueno para ver un poco lo que siguió trabajando ¿no? y aquí tenemos la influencia con diseñadores más contemporáneos también con el cubismo ¿no? acá tenemos un Raf Simons de primavera verano 2011 Oscar de la Renta que no obstante que era todo un clásico y que bueno personalmente a mí es uno de mis favoritos pues también entró a estas cuestiones entonces hace de plano un homenaje en 2012 con su colección Resort a obras específicas en este caso de Break ¿no? y las lleva a a su costura ¿no? acá tenemos Yves Saint Laurent con esta capa Break también y un vestido de novia que pues hace referencia directa literal y auténtica a los grandes maestros del cubismo ¿no? otro Yves Saint Laurent con el vestido Picasso inspirado en su Arlequin del 15 literalmente lo llevó a la tridimensionalidad y lo genial quizás es que pues sí es un referente directo pero Yves Saint Laurent le da su toque ¿no? entonces pues bueno creo que ambas son piezas artísticas ¿no? tanto la pintura como el vestido en sí mismo ¿no? y llegamos al orfismo el orfismo también es muy importante sobre todo por esta cuestión geométrica ¿no? y tenemos a Sonia Deluni justamente es una gran representante de este en este ámbito sobre todo porque muchas de las telas que ella genera son pintadas a mano entonces tienen como como este doble plus ¿no? o sea además de que ya tiene una inspiración directa con el orfismo que está ocurriendo en ese en ese momento pues bueno ella las ejecuta ¿no? o sea como no encuentra quien se las haga o quien se las imprima pues directamente las pinta ¿no? entonces acuérdense que el orfismo también tiene una gran debilidad o un gran inspiración en los elementos geométricos y verdaderamente ella comienza haciendo también ropa para teatro pero después le gusta tanto a la gente que la gente se lo pide ¿no? entonces estos son sus diseños en este en boceto y en vivo nuevamente vestido reforma o sea si ustedes pueden ver o sea todo el mundo se casó con ese y tenemos como estas aplicaciones de estos elementos ¿no? aquí tenemos ejemplos actuales acá tenemos algo de Selin otoño-invierno 2012 donde pues hay un claro una clara vinculación con el orfismo ¿no? Trinatorc otoño 2012 nuevamente este tipo de geometrizaciones muy al estilo de lo que de Luni usaba pues bueno lo ven en distintos estampados ¿no? y llegamos a este periodo que al inicio yo les mencioné que me parece súper referenciable y pienso que estoy viviéndolo ¿no? y es la reflexión y mi propuesta de esta tarde con los que no lo hemos platicado porque con algunos de ustedes ya lo hemos platicado de lo que estamos viviendo hoy en día mientras todo estaba esto estaba pasando la moda estaba en constante evolución se los acabo de demostrar y repentinamente o no repentinamente llegan las guerras ¿no? ustedes saben que la primera guerra mundial dura del 14 al 18 y la segunda guerra mundial del 39 al 45 son periodos muy duros sobre todo para Europa que es quien está viviendo en carne propia este tipo de situaciones sobre todo la segunda guerra mundial de muertes de ocupaciones etcétera etcétera y vamos a ver qué pasa ¿no? con la moda la moda se detiene un poco se deja de hacer sobre todo si el país es ocupado pero en otros lados sigue o sea entonces lo que yo veo y lo que yo veo actualmente y esa es mi propuesta en estos paralelismos es que no obstante que estamos en una situación diferente que puede ser de guerra o de pandemia hay como un se detiene todo sin embargo paralelamente la moda sigue su rumbo o está encontrando ¿por qué? porque es una industria sobre todo hoy en día imagínense hace 100 años autónoma que genera mucho dinero que involucra muchísimas esferas etcétera entonces claro que estamos viviendo una situación difícil y diferente e inesperada pero la moda no se detiene ¿no? entonces en los dos casos ¿qué pasaba? tanto en ese momento como hoy en día ¿qué era lo más importante? lo más importante era sobrevivir ¿no? no importaba vestirte ¿no? o sea acuérdense que la sociedad burguesa nos obligó la moda se hacía en casa antes del siglo XIX y a partir del siglo XIX con esta libre elección democratización social etcétera la gente tuvo la capacidad de elegir y de pedir y de comprar y con la revolución industrial que había una debilidad a muchas cosas incluida la ropa pues bueno nosotros podíamos adquirirla ¿no? cuando esto pasa que hay escasez de materiales sobrevivir es lo más importante pues la moda pasa a un tercero cuarto, quinto octavo plano como siento que ha pasado ahora tenemos ocho meses en un encierro y creo que ya lo vimos en carne propia que es muy cierto que seguramente nos vestimos muchas veces para la demás gente ¿no? entonces si nosotros estamos en nuestra casa la mayor parte del tiempo ¿qué procuramos? estar cómodos si hace calor estar frescos si hace frío estar cubiertos y ya ¿no? quizás si tenemos algún tipo de presentación ¿no? es hasta como broma la gente usa la parte superior usa conoce qué y muchas veces abajo está en boxers o en pijama etcétera entonces la moda no es tan importante si no salimos pienso o yo lo he visto en carne propia en el periodo de guerra tampoco ¿por qué? porque necesitabas vivir necesitabas sobrevivir ¿no? entonces la economía entra en una recesión terrible estamos igual y ¿qué hay? una incertidumbre o sea no sabemos qué va a pasar ahorita yo sí les puedo contar qué pasó después de las guerras en la cuestión de la moda ahorita no lo sabemos pero les digo quizás podemos establecer un referente ¿no? ¿qué otra cosa es interesante en este periodo de guerra? pues bueno la moda regresa a hacerse en casa eso para la Europa burguesa del siglo de la primera mitad del siglo XX fue terrible porque ya había un montón de talleres un montón de personas un montón de diseñadores famosos menos famosos que estaban ofertando hacer ropa ¿no? y la gente se la compraba hay un dato por ahí cuando empezó la guerra en París había cerca de 300 tateliers o talleres de costura de moda y cuando termina la guerra quedan unos 50 ¿no? entonces claro que eso está pasando ¿no? ahora lo estamos viendo con los grandes monstruos o las grandes economías que iban bien bien están cerrando tiendas están replanteando mercados entonces bueno la economía es incierta y no sabemos ¿no? y la moda se regresa a hacer en casa no sé si en este momento llegáramos a ese nivel ¿no? en ese momento sí ya no pudiste comprar ya no hay materiales entonces la moda regresó a hacerse en casa lo cual fue un pasito para atrás o varios pasitos para atrás para la historia como venía en cuestión de de diseñadores de economía y de muchas cosas ¿no? lo que pasa en un periodo de incertidumbre de escasez y de todo esto bueno pues que nos volvemos creativos ¿no? eso es lo mejor entre toda la desgracia nos volvemos creativos ¿y qué hacemos? sustituimos una cosa por otra o reciclamos ¿no? entonces el famoso reciclaje que hoy en día ya no es un chiste sino es una cuestión imperante por las cuestiones ecológicas a las que nos estamos enfrentando pues en ese momento fue más bien una cuestión de de supervivencia y de comodidad y de creatividad entonces si tú tenías porque además había se racionaba se racionaba todo se racionaba los alimentos y se racionaba la ropa ¿no? si es que no la podías hacer tú ¿no? entonces pues bueno había tú de repente tú tenías que si tenías un pantalón que se rompía de las rodillas o un saco que se rompía de los codos pues le ponías un parche ¿no? o sea lo que hemos comentado muchas veces esos parches tapaban hoyos hoy en día son elementos de moda en ese momento era para seguir usando la prenda si quizás un pantalón largo queda inservible de la parte de abajo pues se vuelve en un pantalón corto ¿no? o si un vestido le pasa lo mismo se vuelve en una blusa o en una falda o en un delantal o etcétera etcétera entonces la gente se vio creativa no solamente creativa en el reciclaje sino en nuevos materiales hay un montón de ejemplos en la guerra ¿no? o sea la seda ¿no? se dejó de producir y las mujeres no tenían medias ¿no? entonces ¿qué hacían que si no tenían medias? pues únicamente se pintaban la raya que iba porque en ese tiempo las medias tenían una raya de unión para que pareciera que tuvieran medias ¿no? dejó de haber botones porque muchos botones eran metálicos y los metales se daban para que se hicieran armas incluido el corset es la primera vez que el corset se va para siempre o bueno se va de una forma masiva porque ya se hacían de metal y se donaban para hacer armas ¿no? entonces las mujeres ya no tenían medias ya no tenían corsets ya no tenían botones entonces ¿qué hacen? pues bueno se pintan su raya ya no usan corset y a lo mejor botones pues usan otros elementos mira esta piedrita queda como botón mira este pedazo de madera queda como botón que hoy podría ser muy trendy o muy chic en ese tiempo cubrió una necesidad o materiales que típicamente no se utilizaban hay un caso en Inglaterra de un pescado que su piel la tiraban que era una piel muy dura después de consumir la carne y hay muchos elementos en esa época con esta piel que antes no se utilizaba para nada o sea a lo mejor para hacer alguna sola de zapato para hacer una parte de un cinturón etcétera etcétera entonces realmente lo interesante es que nos volvemos creativos y pues bueno aquí tenemos bueno estas imágenes sin duda alguna los uniformes se vuelven cosa que vemos todo el tiempo la mayoría de la gente está uniformada y gracias a eso pues bueno hay una gran influencia hemos visto que siempre que hay un elemento o un aspecto social que está ocurriendo la moda la moda se repercute directamente entonces no es gratuito en ese momento trajes de militar hayan inspirado tantas prendas o sea de plano pasar el traje militar al mundo de la moda de un civil que no tendría que usar traje militar o bien elementos como charreteras botonaduras la misma tela camuflaje entonces pues siempre como que como que como que inspira y aquí tengo algún ejemplo de lo que les estoy diciendo de cómo estamos viviendo en una época de guerra ese brazalete se dice que se hizo con el cacho de un pedazo de un parabrisas de una avioneta que cayó cerca de algún lugar entonces que hicieron con eso pues le hicieron una forma y salió como una viborita y se hicieron un brazalete entonces además de que chanel ya decía que la bisutería era nice pues bueno ahora no había nada de nada de joyas mucho menos entonces se hacían sus propias cosas de lo que tenían a la mano ese tipo de estuche es un estuche que tiene la forma de una gorra militar entonces tendría algo ahí adentro puede ser usado como joyero etcétera entonces permea de una forma muy interesante lo que se está viendo y llega el pantalón para quedarse ¿por qué? por comodidad porque las personas en guerra tienen que estar cómodas ahora no estamos bueno estamos en una guerra que no es contra alguien bueno es contra un bicho contra un virus y tenemos que estar cómodos ¿no? para que no nos agarre desprevenido las personas en guerra huían se escapaban bombardeaban sus ciudades de noche entonces tendrían que estar listas y preparadas para desplazarse de un momento a otro y los vestidos se estorbaban entonces el corset se va por las razones que les di la comodidad prevalece y los pantalones bueno están a la orden del día este es un les mencioné lo que ya Tayat había dicho o había propuesto a principios del siglo dos décadas más tarde se vuelve en un elemento súper importante ¿no? que es el famoso traje sirena como es conocido este es un auténtico es una foto auténtica que la BBC ha publicado y es un tipo overall donde las personas tanto hombre como mujer durante la noche y durante un bombardeo estaba durmiendo le tocaban la sirena se paraba corriendo y se tenía que poner algo no podía salir desnuda o con empaños menores entonces se ponía esto ¿no? entonces hoy veríamos es un overall mono no, tenía una funcionalidad directa ¿no? entonces vean como la comodidad es por las razones que ustedes quieran se vuelve es más importante que estar con elementos estorbosos que aunque estén muy en tendencia no nos van a servir para nada aquí tenemos estos trajes sirenas que ya les ponen un poco de diseño estampados y lo más importante y a lo mejor el referente más directo conectado con nuestra actualidad es la máscara de gas ¿no? ellos no usaban un tapabocas porque no se trataba de un virus pero sí usaban la máscara de gas que se vuelve en un accesorio esta es una bolsita que está hecha para que la gente lleve sus cosas pero además lleve su máscara de gas ¿les parece conocido? bueno entonces la gente estaba así todo el día y estaba así durante su cotidianeidad las señuelas comadritas platicando mientras barran el patio una boda que son veamos estas imágenes y son hasta como de una película de terror muy ad hoc con la época pero así la gente vivía sobre todo en muchas de las países de Europa que tenían esa inminente riesgo de ser bombardeados no solamente por las noches y ser destruidos sino con estas armas letales que se estaban generando y que hay mucha documentación de que si eso no hubiera acabado estas armas hubieran acabado con mucha parte de la población entonces la gente se protegía y la máscara se vuelve en un elemento de la cotidianidad lo más directamente está vinculado hoy en día con nuestro tapabocas o con nuestro cubrebocas vean esto es hasta como un poco naif inocente queriendo que el niño se sienta cómodo le ponen como esta máscara con nuestros referentes de Mickey Mouse que la hace ver pues más tenebrosa de lo que ya es sin embargo pues bueno son adaptaciones o son cuestiones que la gente empieza como a utilizar esto paralelamente a todos estos diseñadores que yo les he estado presentando vean esta imagen es una generalidad pues si parece una película de miedo ¿no? pues la gente así andaba otros casos otra boda una familia dando un paseo con un policía y bueno la gente se acostumbró a usar esta máscara de gas otro elemento que es importante durante la guerra es exaltar las cosas que le son importantes en ese momento a la sociedad veremos ahora ¿no? ahora bueno es la salud y tal ¿no? en este caso era el nacionalismo entonces el nacionalismo estaba latente en la ropa ¿no? porque daba esperanza daba cohesión te hacía sentir parte de tu país etcétera ¿no? entonces estas son como las propuestas no solamente en ropa exterior sino en ropa interior aquí tenemos un mapa ¿no? de Europa tenemos ahí esta bandera de Inglaterra etcétera etcétera ¿no? y algo que también se vuelve muy común que esperemos que bueno hoy en día ni siquiera podemos ir a funerales en ese tiempo ir a funerales pues era como ir a cada rato ¿no? lo que nos ha pasado ahora que nos enteramos de tantas bajas y tantas pérdidas en ese momento el tema de los funerales estaba constante entonces el negro se vuelve tendencial ¿no? ¿por qué? pues porque la gente estaba de negro la mayor parte del tiempo el luto se vuelve como parte también de la época y no se fue o sea el andar de negro no quiere decir que necesariamente tengas que ir a un servicio funerario ahora se puede usar el negro pues para estar en otras circunstancias ¿no? pero bueno gracias a esos momentos de guerra el luto se volvió como generalizado y también elementos como esto que me parece muy interesante elementos luminescentes accesorios adornos botones etcétera porque había muchos apagones ¿no? entonces lo que le estoy diciendo es que la moda siempre la moda práctica la moda del diario no la moda generada en los talleres pues era como la gente se empezó a adaptar ¿no? y que es lo mucho lo que nos está pasando hoy en día entonces quizás esta es la parte más directa que yo puedo vincular con lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? bien y ya para finalizar nuestras vanguardias pues no podemos dejar de lado el surrealismo ¿no? que nos trae también grandes referencialidades y grandes personajes que han trabajado en ella entonces vean por un lado está pasando la guerra sin embargo la moda no para y la moda también está explorando cuestiones muy específicas ¿no? entonces un gran también personaje que lo consideramos como un pintor o como un escultor pero no vemos su lado de diseñador pues es Salvador Cordalín ¿no? él tiene colaboraciones con mucha gente pero él directamente diseña trajes diseña joyas diseña relojes accesorios y mobiliario ¿no? entonces sí es un diseñador aquí tenemos una muestra de sus modelos y de sus creaciones acuérdense que el surrealismo siempre apostaba por mostrar todo aquello que está en el inconsciente nuestros sueños tangibilizados ¿no? cuestiones que en nuestra realidad cotidiana no podrían existir y bueno lo plasman de esa forma ¿no? aquí tenemos una joya que hace en colaboración con Tiffany el ojo del tiempo y otras joyas ¿no? esta famosa boca el corazón otras joyas ¿no? presentadas de esta forma que también bueno le gustaba mucho este causar esta reacción en las personas ¿no? era un provocador marca diablo este sofá conocido este como el sofá labios ¿no? con Mae West y con una persona que trabajó muchísimo que ahorita yo se las se las presento de forma aparte es con el Sieske Aparelli ¿no? ahí aparece con la famosa inspiración del sombrero zapato que pues bueno Dalí decía que fue obra de él y que ya lo ejecutó y después se medio enojaron pero bueno entonces digamos que es una colaboración de ambos ¿no? y tenemos aquí a la gran Elsa que personalmente es una de mis favoritas trabajó de la mano de con Salvador Dalí y pues bueno también o sea ella era italiana ella tomó otro rumbo ¿no? no siguió o no estaba en la misma sintonía de los futuristas aunque eran sus sus paisanos ¿no? ella quiso explorar nuevos terrenos y le gusta la moda divertida lúdica también diseña accesorios joyas y bueno se ha tratado hoy en día que esta marca se recupere han sacado algunas colecciones actuales pero bueno no acaba de estar presente ¿no? como estaría ella tiene cosas geniales ¿no? ella también diseñó muchísima ropa para cine y para teatro aquí con varias estrellas con Katherine Hepburn aquí tenemos con Sazagabor en Moulin Rouge y con Susan Flon que era como sus pininos pero aquí comienzan sus verdaderas propuestas ¿no? que pensemos estamos en los 30 ¿no? o sea y está la guerra y sin embargo ella sigue diseñando y proponiendo ¿no? su vestido manga pagoda inspirada en la arquitectura japonesa aquí este vestido inspirado en esta pieza surrealista ¿no? a base de cajoncitos que también es como muy emblemática el vestido esqueleto que tiene pues es verdaderamente estas como columna vertebral y estas pues vértebras más bien como de un monstruo no tanto como de un humano ¿no? este totalmente adelantado para su tiempo una moda difícil de entender el vestido lágrima no a todo mundo le gustaba lo que hacía el vestido langosta que también es todo un referente aquí también hizo colaboraciones con Jaco Cocteau ahí le falta le sobra una vez va una N aquí también algo con Jaco Cocteau con este vestido con esta mujer y su pelo aquí también hizo colaboraciones con Picasso ¿no? y sus sombreros ¿no? que también la hicieron muy famosa y muy fue muy característico de ella ¿no? los guantes los accesorios la joyería que también la utilizó los insectos que tenían obsesión no solamente ella y Dalí estos zapatos que están bastante curiosos peludos guantes y bueno estas ya como epílogo para no extenderme más y dar paso a algunas preguntas que pudiera haber quise traerles a personajes de la época que sin ser diseñadores el fenómeno de la moda sí les pareció muy interesante e hicieron colaboraciones y que a lo mejor muchas veces no sabemos ¿no? Man Ray que es un fotógrafo estupendo y que está en los principales museos pues bueno también hizo fotografía de moda y la hizo para Vogue aquí alguna de sus fotos en los años 30 el mismísimo Giorgio de Quirico también hizo portadas para Vogue con su estilo totalmente surrealista y locochón siempre es importante como la moda ha dado cabida a estos grandes diseñadores y ellos siempre se han mostrado interesados en ello ¿no? el mismísimo René Magritte hizo la portada para un catálogo de abrigos en el 27 con su estilo que lo caracteriza más adelante Yves Saint Laurent hizo un homenaje a esta pieza específica también en las pasarelas y bueno también Salvador Dalí colaboró para Vogue hizo portadas directamente no hizo una hizo varias aquí una del 39 una del 46 donde nuevamente se ve cómo estos artistas no solamente les interesa la moda o colaboran de forma indirecta sino que algunos incluso lo hacen de forma directa ¿no? aquí más portadas de Dalí y bueno los casos actuales ¿no? Agatha Ruiz de la Prada que sabemos que es una diseñadora española pues bueno aquí en un clarísimo homenaje a Dalí con sus labios sus bigotes los ojos también el vestido de cajoncitos Francis Montesinos también con un un tipo de propuesta bastante literal de la obra de Dalí aquí tenemos a Laván con haciendo un homenaje a este sombrero zapato Vivian Westwood también con esta idea de este engaño visual o de este desdoblamiento que el surrealismo nos propone David Delfín con esta estas ideas Estela McCartney también con este engaño del cuerpo ¿no? dando este tipo de ilusión en la silueta Marc Jacobs el mismo McQueen y pues bueno ¿no? entonces de esta forma tenemos como esta revisión de vanguardia sin moda y este paralelismo de la moda bélica directamente con el periodo que nos está ocurriendo hoy en día ¿no? lo que les es que cuando termina la guerra hay una gran preocupación por parte de Francia directamente de qué va a pasar si la gente ya se desacostumbró a usar moda ¿no? entonces y ya no hay talleres y muchos diseñadores ya están muertos y muchos ya no quieren seguir entonces París promueve una exposición donde aboga por la nostalgia y la lleva por todo el mundo o por muchas capitales del mundo donde le dicen acuérdate lo que era vestirse padre lo que era el lujo lo que era tal ¿no? entonces claro hay una economía pobre hay una recesión y sin embargo poco a poco la gente recupera ese gusto la prueba es de que se crea en el 47 dos años después de que la guerra termina el vestido cóctel ¿no? la terminación de la guerra y que la gente le dice ya no estamos en guerra ya puedes divertirte ¿qué pasó con el mundo de la moda? el mundo de la moda se recuperó ustedes saben que la industria química que había estado muy en boga por las armas químicas pues se tuvo que reinventar y surgieron los tejidos sintéticos que abonaron muchísimo para la industria textil se crearon ya la gente ya no volvió a tener sus medias de seda ya tenían sus medias de nylon entonces sí sabemos qué pasó cuando la guerra terminó la moda se recuperó se recuperó tanto y llegó a ser una de las industrias más importantes hasta hoy en día ahora estamos en un periodo muy similar la pregunta es ¿se va a recuperar? mi vaticinio es que sí seguramente tendremos prácticas diferentes pero ya pasó en una hecatombe que tuvo al mundo colapsado como lo estamos teniendo ahora fueron varios años ahora tenemos apenas va bueno seguramente cumpliremos el año es muy probable que se cambien los destinos pero es muy probable que la moda continúe de forma diferente pero la industria seguirá adelante muy bien pues es lo que tengo que decirles esta tarde bravo muchísimas gracias aquí hay porra y todo muchísimas gracias nos acabas de dar un paseo maravilloso por esta historia de las vanguardias que coincido completamente contigo en que no se valora lo que no se conoce y eso es algo muchos de lo las personas que están ahora conectadas a esta plática por tener la edad que tienen necesitan grabárselo en sus mentes esta parte de historia esta parte de de cómo ha ido evolucionando el en general a través de diferentes personas de diferentes pintores diseñadores artistas en general es muy importante conocerlos es muy importante saber sus propuestas para que las valoremos y como bien nos dijiste a final de cuentas todo se recicla hemos visto como la la moda es es algo que finalmente se vuelve a tomar y pasan ciclos pero se vuelve o sea lo volvemos a ver Carla Carla levantaste mano y quisiera que nos dijeras tu comentario Carla Fernández Carla Fernanda Cordero perdón levantaste manita o no bueno creo que no nos escucha no te escuchamos Carla ok bueno mientras continúo en lo que vemos si Carla interviene acuérdense que estamos en sesión de comentarios o preguntas por si quieren alguien hacer algún comentario está en chat pero también pueden levantar mano o abrir su micrófono para hacer cualquier comentario Héctor hablaste de que a final de cuentas estos tiempos de guerra son son donde la creatividad se detona y no nada más en cuestiones de vestido y de textiles y de moda sino en todos los ámbitos creo que ahorita estos chavos tienen una gran oportunidad viviendo este pues lamentable suceso que estamos viviendo y que muchos lo ven como algo muy negativo pero también y lo es pero también tenemos que sacar como que esta parte positiva y la oportunidad que se nos pone enfrente de ser creativos claro desde luego incluso muchas veces lo que le comento a mis alumnos es de que bueno como ahorita nosotros estamos haciendo una revisión de cómo la gente enfrentó una situación difícil como a lo mejor pudo haber sido el tiempo de guerra y qué alternativas tuvieron ahora ellos son los actores o todos somos los actores y seguramente ojalá sea de esa forma en unos años alguien va a hablar de cómo nosotros enfrentamos esta situación qué medidas tomamos qué elementos fueron nuevos o sea yo les dije hay que hay que quedarse un poco en el momento que estamos si ya lo estamos viviendo pues ni modo pero hay que quedarnos un rato más analizarlo y dar propuestas o dar soluciones o enfrentarlo a partir de lo que estamos viviendo tiene que ser de esa forma no puede ser como de bueno ya que pasa rápido la pandemia ya no al contrario yo creo que puede ser como un buen momento para decir mis propuestas durante la pandemia fueron estos debido a la pandemia mis soluciones fueron diferentes o yo tenía la gente que está llevando a cabo un proyecto específico ya sea de textil de moda o de otra cosa yo tenía este camino por seguir pero dada la pandemia me cambió eso y yo encontré estas alternativas entonces me parece que tendríamos que ser más no tanto verlo yo sé que es difícil y es duro y hay gente que lo ha enfrentado con dolor etcétera o que le ha pasado otras cosas más terribles pero como decir si ya lo estoy viviendo asumirlo y dar o nosotros que somos generadores o productores de diseño de arte de lo que sea dar nuestra postura nuestra posición nuestra salida porque pues nos tocó a nosotros no vivir como a las personas que vivieron la primera o la segunda guerra mundial sin quererlas ni sin desearlo pues tuvieron que adaptarlo y encontraron alternativas y soluciones y nuevos caminos creo que sería como el lado positivo de una situación tan terrible como lo puede ser una pandemia ¿no? Exactamente obviamente tiene esta parte negativa pero creo que nos toca sacar lo bueno en la cuestión creativa en la cuestión de diseño y algo que se me hace muy importante que tú a lo largo de tu plática lo mencionas con las mismas con tu misma exposición y con las mismas diapositivas es el hecho de cómo todo se va relacionando nos mencionas de muchos muchos artistas que pintan como Gustav Klimt que pinta los vestidos ¿no? y que muchas veces no te fijas en eso sino en la técnica de pintura o cuestiones de esas y ahora hay que verlo con estos ojos diferentes a final de cuentas es muy importante recalcarles a todos los que están conectados cómo todo se relaciona siempre el cine la arquitectura la pintura la escultura todo es importante y obviamente el vestido los textiles ¿tú qué nos dirías de esto? una cosa no va fuera de la otra ¿no? incluso la literatura que nos sirve muchísimo para tener un registro de todo lo que va sucediendo todo se va ligando de acuerdo y también creo que ahí le podemos dar el justo valor a la moda como amablemente tú leíste mi formación no tiene que ver con eso yo me acerqué a la moda primero por gusto pero luego descubrí ese lado ese valor y ese peso y esa importancia y es algo que yo pongo en manifiesto cada vez o sea si nosotros entendemos el fenómeno de la moda como un fenómeno que no se da en conexo o sea si lo vemos trivial superfluo no lo hemos entendido la moda es el núcleo o es parte importante de este proceso que se da o sea no va desconectado de ninguna manera con lo que tú estás mencionando o sea se conecta con todo y cada parte con nuestra cultura con nuestro entorno con las artes con nuestro día a día con nuestra cotidianeidad claro es un aspecto que hacemos todos los días por una razón fisiológica o de clima sin embargo si lo vemos como más allá la moda se vuelve importantísima porque aparte de que es cotidiana no puede vivir una cosa sin la otra y ahora porque revisamos este periodo pero uno va descubriendo puedes leer y puedes aproximarte a lo que tú desees desde muchos puntos de vista pero si uno está en esto o enseña esto o se dedica parte a esto de verdad que te cambia la vida o sea si ves a Klim como un pintor excelente si lo ves como un hacedor o como un diseñador te quedas impresionado toda la producción artística ahora vimos las vanguardias pero siglo XVIII siglo XIX los grandes los personajes o los elementos o los los santos las vírgenes y tal siempre que se pintaban en el periodo que se pintaban las ponían a la moda del momento hay una anécdota que a mí me dejó impactado independientemente de la fe que siempre es respetable de cada persona nuestra virgen de Guadalupe que es un ícono tan representativo conocido pues bueno se apareció o fue pintado como quiera la gente manejarlo y está vestida a la moda del siglo en que se apareció esos textiles con los que ella se presenta en el cuadro eran los textiles que estaban en tendencia o en moda o se usaban mucho en la Italia de ese tiempo entonces es increíble que hasta en esas cuestiones o sea a lo mejor es lo menos importante pero si te dedicas a eso y lo ves pues claro que las cuestiones van a estar ahí no sé si saben ahora de este nuevo santo que la iglesia está promoviendo que es un santo no recuerdo el nombre es un santo italiano que está siendo adorado en Asís recientemente ha salido en las noticias se preguntaban cómo vestirlo porque están exponiendo su cuerpo incorrupto entonces como es un personaje que murió hace cinco años decidieron ponerlo en pants en su vitrina entonces es una experiencia muy rara porque tú estás acostumbrado a ver a los santos a lo mejor con vestimentas antiguas y tal o sea es un santo contemporáneo entonces la iglesia decidió ponerlo en pants con su balón de fútbol y está en una iglesia entonces eso me llama mucho la atención de cómo pues desde luego la vestimenta está vinculada con lo que estás viviendo en ese momento y se vincula con seguramente con una ideología con un pensamiento con un movimiento social con una situación económica etcétera etcétera entonces si la vemos de esa manera yo creo que le podemos dar otra dimensión y podemos valorarla más y no es ese hecho frívolo intrascendente que no que no tiene que no tiene que tener nuestra atención todo lo contrario por supuesto aquí en el chat Natalia Rivera nos pone siempre es bueno repasar nuestra historia y creo que fue un gran alivio para todos nosotros poder darnos cuenta de lo que la creatividad en épocas difíciles nos brinda y cómo es que la moda seguirá a pesar de grandes obstáculos como lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia definitivamente o sea para esto también sirven estos momentos de crisis y el hecho de que tú nos hayas puesto en evidencia cómo en esta crisis que se vivió entre las guerras bueno salió no solución Juan Pablo nos menciona entonces la moda refleja un contexto sociocultural absolutamente siempre bueno incluso yo les he mencionado muchas veces a mis alumnos de que si nosotros entendemos siempre somos parte de una cultura que vivimos en un grupo social que compartimos un tiempo y un espacio definitivo y en esa cultura siempre se engloba formas de hablar formas de comer formas de vestir entonces sí o sí o sea nosotros no nos vestiríamos como nos vestimos si no nacimos donde nos tocó nacer en el momento que nos tocó nacer con las personas que nos tocó nacer y le otorgamos una significación o sea el simple hecho de que para alguien el blanco sea luto y para que alguien el negro sea luto o sea es un aprendizaje nosotros lo aprendimos de nuestro primer círculo que es siempre la familia la escuela principalmente entonces traemos ese bagaje en muchas cosas y por qué tendría que ser la ropa la excepción entonces cualquier situación por eso a mí no me nunca me ha parecido válido la gente que me dice de ay ni cuenta me di cómo me vestí o agarré lo primero que tenía yo les digo no tienes que reflexionar más porque no es de esa manera o sea el hecho de que en tu clase haya esto específicamente es que tú lo elegiste de alguna manera a lo mejor en un plano inconsciente o consciente y para ti te representa algo y tú te vistes de una forma para ir a tu clase para ir a una fiesta para ver a alguien que te importa para alguien que no aunque aparentemente no o sea la gente que dice que no le importa la moda pues no anda desnuda por la vida o sea se viste de alguna forma y desde luego tiene que ver con alguna referencialidad que él aprendió en algún momento de su vida entonces la respuesta es sí sí totalmente de acuerdo es todo un fenómeno social que muchos lo tratan de minimizar ¿no? muchos hablan de la superficialidad de la moda pero no tiene nada de superficial ¿no? o sea creo que es todo un fenómeno que tiene un background impresionante y que se puede estudiar desde muchos ámbitos desde muchísimos ámbitos claro claro de acuerdo entonces ¿alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para Héctor? yo tengo un comentario sí adelante Héctor como siempre amo tus clases gracias por una vez más compartirnos tu conocimiento y la verdad me encantó todo lo que nos expusiste la verdad está muy padre y te agradezco también por tu tiempo gracias muchas gracias Sani muchas gracias qué linda este pues siempre es un placer y además bueno tengo igual un comentario y una pregunta claro adelante gracias estuvo muy padre Héctor siempre me ha gustado como las todas las referencias y una explicación del por qué sucede las cosas en la moda y también quería saber si nos podías compartir algún libro o alguna otra referencia física de información donde podríamos abarcar un poquito más profundizar más sobre el tema sí claro pues sí lo que puedo hacer es compartir la bibliografía con Adri y que ella no sé cómo ponerla si la ponemos aquí o ella sabrá la logística sí porque bueno esto sí es trae como mucha muchas referencialidades y con todo gusto no como tal no existe una publicación que pueda tener todo esto porque desgraciadamente es como de ir poco a poco o sea estaría buenísimo que fuera vanguardia sin moda como tal es como de entrarle por otro lado a lo mejor por la vanguardia o por la pintura y ahí descubres que estos personajes además o sea porque así lo ponen siempre las publicaciones además también diseñaba vestidos como además entonces a lo mejor eso sería un gran reto tener como la gran publicación pero sí como no con todo gusto puedo darles como esas esas fuentes bibliográficas donde obtuve mucha de esta información que como les digo desgraciadamente está de esa forma o sea nunca no entra desgraciadamente no entran estos temas a través de la moda o del vestido entran por otras cosas y ya de ladito te enteras que ah y también le hacían vestidos a sus señoras o a Klim también le interesaba el vestido que tenía el cuadro pero siempre es más importante la técnica el momento y otras cosas pero sí con todo gusto por supuesto les hacemos llegar por los diferentes medios si gustan mandarme un correo gracias Gaby yo les hago llegar la información que Héctor nos comparta y bueno Héctor no me queda nada más que agradecerte sabemos que eres todo un conocedor de todo esto y un gran ejemplo de cómo una disciplina no necesariamente tiene que llevar un mismo camino sino uno va descubriendo su propio camino y cómo las cosas que te van gustando las vas sabiendo conservar a lo largo de tu vida es un honor que estés dando clase con nosotros siempre tus clases son hermosas y tus alumnos y exalumnos que te están oyendo seguramente te recuerdan con mucho cariño entonces muchísimas gracias Héctor por tu tiempo por tu plática por tu conocimiento y por compartirlo con todos nosotros no pues muchas gracias qué bonitas palabras ya quiero llorar me encanta que me digas esto sobre todo lo hago porque yo creo que cualquier conocimiento que no se comparte no tiene ningún sentido sobre todo en un ámbito que está tan dipituperado y tan no considerado tan importante como puede ser cualquiera yo creo que cada uno tiene su lugar me gustaría que el tema de la moda y del vestido realmente tuviera ese lugar que los que lo hemos descubierto te fascinas o sea y de verdad me gustaría que también los que están aquí los que han estado a lo largo de su proceso de formación conmigo contigo pues no se les no se les cambie eso que siempre su ojo sea tan tan crítico y que tenga esta capacidad de que puedas entrar a muchos temas y que también veas eso que digas ese es un muy bonito ejemplo que digas qué hermoso cuadro de Klim qué buena técnica qué bárbaro qué vanguardista pero qué qué buen diseñador de vestuario hacía porque se aventó un vestido con además que llenó de oro y que es un vestido reforma y que lo tiene su cuadro guau entonces dices qué bonito porque ves todo completo y además a lo que te dedicas o lo que te interesa lo ves reflejado ahí entonces un honor estar aquí un honor ser parte de la familia Ibero y un honor ser tu amigo lo valoro mucho muchas gracias igualmente Héctor muchas gracias a todos y terminamos esta plática le agradecemos muchísimo a Héctor su participación muchas gracias a todos